hola muy buenas a todos os traigo un nuevo video de Clash Royale y hoy os traigo de vuelta unas batallas y la nueva actualización de Clash Royale, yo tengo tres cuentas, esta se llama Coco, tiene mil trofeos y han sacado la nueva, esto, lo de 1999, me lo compré en una de las cuentas y ya mi hermano le ha tocado la honra de esbirro, hola mi hermano, en mi cuenta, vamos, sí, y eso, y voy a jugar unas partidas y vamos allá, ¿no? a ver, ¿contra quién me toca? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el so bárbaro, vole, bueno, no está mal, de momento, me voy a cargar con estos, y aquí a soltarle la esta, vale, bien, 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 va muy fluido, la verdad, es muy bueno y esto no se te autoimipica el barrilete de londes uy, 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 uy hay un montón de tropas se me caen a los parles y eso, vamos a ver, parletas ya se carga una torre y tú no me las cargas Dios, esta subida harina 5 Y lo se porque yo tengo otra cuenta Que es una arena 5, apunto es una arena 6 Y eso, que es una 2 Que no Que me pongo a decir una torre Y eso, vamos Falta aquí el barrilete de duendes A mi defender me ve un poco igual No me gusta mucho defender Aunque en este caso defender porque es un príncipe Pero ya he ganado la partida Porque soy bueno jugando Y nada más Un clan es el rollo royal Y eso O una oferta nueva Un cofre mágico Bien Madre mía Por este yo lo he abierto también En la otra cuenta Este fue el que abrí A ver Y por qué me sale que este cofre es de arena 3 Y en caso ya esté en arena 4 No lo entiendo Bueno Queda igual Otra partidita Y va a comentar mi hermano Estaba aquí conmigo callao Con el barril La peor carta que he visto en toda mi historia Que saco el mini Saca los bárbaros No, no, no Las bárbaros No, no, no Las bárbaras Saca las flechas No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Madre mía, te van a desplazar la vida Sácalo aquí Vale, muerto, muerto, muerto Bueno, a ver Saco el mini Peppa Que no me toque la torre Que no me toque la torre Te la toca, me la toca No, 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 vamos, vamos Ahora saco el esbirro, que no me toque la bruja Y ahora voy a intentar con las flechas Reventar esta torre Reventar esta torre Te me lleva él una Luz